Hola, mi nombre es Paulina y en esta ocasión me acompañan mis compañeros Jess y Ángel para darles algunos consejos que nos ayudarán a mejorar y preservar la salud de nuestro cerebro. El cerebro es uno de los órganos más importantes que tenemos, por esto debemos cuidarlo y ejercitarlo al igual que el resto de nuestro cuerpo. Conforme vamos creciendo se va deteriorando, pero hay cosas que podemos hacer para reducir este efecto. Uno de los consejos para tener un cerebro sano es mantener una buena rutina de sueño. Para esto debemos dormir alrededor de 8 a 10 horas cada noche. Esto incrementa la creatividad y mejora la memoria. Al dormir las horas adecuadas, el cerebro descansa y produce hormonas de manera equilibrada. La memoria funciona a la perfección y esto hace que la imaginación sea más potente y nosotros más creativos. Dormir fortalece las conexiones neuronales. El hipocampo, que es el almacén de nuestra memoria, se restaura transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Otro consejo sería la estimulación cognitiva, es decir, hacer ejercicio o cualquier tipo de activación física, porque aumenta nuestras funciones cognitivas, que se refiere a la capacidad con la que aprendemos, recordamos y organizamos, protegiéndonos de enfermedades relacionadas a la pérdida de memoria. No es necesario hacer mucho, con 30 minutos de caminata al día es suficiente. También será necesario aprender cosas nuevas, como tocar un instrumento, hablar otro idioma o leer, que también funciona. Por otro lado están los vínculos afectivos. Socializar es muy importante para el desarrollo de muchas habilidades cognitivas, como el lenguaje y la motricidad, por lo que encontrar un pasatiempo o salir con tus amigos sería muy útil. Consumir comida rápida en exceso puede relacionarse con el mayor riesgo de padecer depresión. Por otra parte, también es importante evitar consumir bebidas alcohólicas y fumar, ya que estas conductas perjudican la salud de nuestro cerebro. Para evitar lo anterior, el mantener una dieta saludable, en la que no falten las verduras, los cereales y las frutas, aumentará la capacidad intelectual, evitará el deterioro y el desarrollo de trastornos cerebrales. Nuestro cerebro no siente dolor, por lo que es muy común que se nos olvide que es muy importante para nuestra salud y que no le dediquemos suficiente tiempo a cuidarlo. Pero ahora conoce los cuatro puntos claves para mantener tu cerebro en el mejor estado. Esperemos que hayas aprendido y que puedas ponerlos en práctica. ¡Gracias!